Corazón, 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 corazóncito Corazón, 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 corazóncito Si quieres que yo, te vuelva a querer Te tienes que hacer un placer de tu corazón Y te cambiaré, por toda razón Si tú no te cambias, que sea horrible corazón Corazón, 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 corazóncito Corazón, 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 corazóncito Tu cuerpo mujer es mi adoración Me hace sentir la satisfacción No, 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 no